Y la agencia antidrogas de Estados Unidos calificó a México como la principal fuente de heroína de la nación norteamericana. Dijo que nuestro país es el responsable del 91% de la droga que entra a Estados Unidos. Aseguró que los cárteles mexicanos están inundando sus comunidades de sustancias tóxicas ilegales y son la principal amenaza a la salud pública. Escuche estas cifras, por favor, que dio precisamente la DEA. 174 personas fallecieron al día por sobredosis de narcóticos durante el 2016 en Estados Unidos. Son más de 63 mil muertes en un año por abuso de sustancias ilícitas y superaron los decesos por armas de fuego, accidentes automovilísticos y asesinatos. A la vez han subido los decomisos de narcóticos en la frontera y en México se ha incrementado la producción de heroína y metanfetamina.